Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Guajotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Y bien dándole continuidad a la información preparada dentro de lo correspondiente al octavo distrito con cabecera en Guajotzingo, en Puebla, y dentro de este segundo bloque le comento que realizan festejo por el Día del Abuelo en Coronango, con actividades culturales, baile, mariachis, entrega de apoyos y reconocimientos. El Ayuntamiento de Coronango, a través del sistema municipal DIF, a cargo de Juanita Chapul y Tepox, llevó a cabo las festividades con motivo del Día del Abuelo en el municipio, en el cual resaltó que continuará trabajando a favor de los adultos mayores, ya que las necesidades que los aquejan son permanentes. Durante el evento, Chapul y Tepox convivió con los adultos mayores que se dieron cita en la explanada de Coronango e hizo entrega de cobertores a cada uno de los asistentes, al tiempo en que se comprometió a seguir realizando las gestiones necesarias en beneficio de todos ellos hasta el último día de gestión que, pues bueno, actualmente encabeza la presidenta Hermelinda Macoto Chapuli. En otra de las notas, también allá en esa zona, reasignan en Coronango seis millones de pesos para escuelas. La presidenta municipal, Hermelinda Macoto Chapuli, dio a conocer en días pasados que los recursos que estaban destinados para la construcción del complejo de seguridad pública, mismo que no se llevó a cabo ante la oposición de un grupo de ciudadanos, dichos recursos que ascienden a los seis millones de pesos fueron reasignados a obras educativas, como la construcción de un bachillerato en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán y una secundaria en la Unidad Habitacional Misiones de San Francisco, pues de lo contrario habría tenido que regresarse al gobierno estatal y federal. Dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, realizará Xoscla 29 Expoferia de la Chamarra del 21 al 30 de septiembre. Como cada año y en esta edición, durante diez días, del 21 al 30 de septiembre, el municipio de San Miguel Xoscla realizará la edición número 29 de la Expoferia de la Chamarra, en la que, como ya es costumbre, los habitantes de la comunidad darán a conocer la principal actividad económica de las familias de aquel municipio y a la que los visitantes encontrarán prendas que van desde los 100 hasta los 2 mil pesos, además de contar con zona gastronómica, teatro del pueblo, juegos mecánicos y espectáculos musicales para toda la familia. Siendo así, un buen momento para adquirir alguna prenda de la localidad en vísperas de lo que será la temporada de invierno. En otro de las notas, aseguran arsenal en auto abandonado en inmediaciones del aeropuerto de Huejotzingo. Elementos de la Policía Federal aseguraron un arsenal compuesto de cartuchos, cargadores y armas exclusivas del ejército al interior de un automóvil Volkswagen tipo Poyeta, cerca del aeropuerto internacional Hermano Cerdán, en Huejotzingo, debido a que personal del aeropuerto reportó el auto, resultando en el hallazgo de 500 cartuchos calibre 38, 500 calibre 32 y 500 calibre 22, 100 cartuchos calibre 30-30, dos cargadores para munición perforante de calibre 556 x 45, un rifle calibre 22, una escopeta calibre 12 milímetros, dos escopetas calibre 16 milímetros, una carabina calibre 30, así como dos fusiles calibre 556 x 45, mismo que se encontraba aparentemente escondido en la parte de la cajuela, que tuvo que ser abierta debido a que el conductor dueño del vehículo no se encontraba presente, por lo que el arsenal, junto con el vehículo, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, dando inicio a las investigaciones correspondientes. En otro de los temas realizarán en Huejotzingo, primer festival de las carnitas, este primero y dos de septiembre. Autoridades del municipio de Huejotzingo dieron a conocer ante medios estatales que este primero y dos de septiembre se llevará a cabo por primera ocasión el festival de las carnitas, Huejotzingo 2018, el cual tendrá como escenario la explanada de la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda a partir de las 10 y hasta las 18 horas. Al respecto, el presidente del comité organizador, Gregorio Romero Oliver, informó que durante el evento se llevarán a cabo eventos artísticos para entretenimiento de los visitantes, los cuales se estima la influencia de más de 5 mil personas, quienes podrán disfrutar diferentes presentaciones de los más de 20 vendedores de carnitas, quienes además ofrecerán ensalada de nopal, cebolla, rábano, queso fresco, aguacate y tortillas hechas a mano por las familias huejotzingas. Así es que ahí está un festival más gastronómico dentro del municipio de Huejotzingo. Y en cuanto a la información de interés general, ya a nivel estado, es Puebla la tercera entidad con más universidades. Durante el Congreso Internacional de la Comisión Estatal para la Planación de la Educación Superior de Puebla 2018, se intercambiaron experiencias y reflexiones del estado actual y futuro de la educación superior en México, además de darse a conocer que en Puebla se cuenta con 299 escuelas de educación superior entre públicas y privadas, lo que la coloca como la tercera entidad con más universidades del país después de la Ciudad de México y el Estado de México. Por otra parte, con el incremento de matrícula que se ha tenido en el estado durante los últimos cinco años, en un 27.86% de estas instituciones, se ofrecen servicios educativos a más de 73 mil estudiantes de otras entidades y países, siendo un polo de desarrollo en términos educativos, económicos y de servicios que reconocen a Puebla como una capital universitaria. Y en otro de los temas, 50 ediles de municipios poblanos solicitan mayor presencia militar en sus comunidades, el comandante de la 25 zona militar Raúl Gámez Segovia dio a conocer que al menos 50 presidentes municipales solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que haya más militares en sus regiones debido a la presencia de grupos del crimen organizado, pues refirió que los municipios tienen un interés especial porque los militares y marinos formen parte de las bases de operaciones mixtas, BOM, que se han instalado en algunos municipios. Esto con la intención de ayudar en el combate contra el crimen de manera adicional a las acciones que se tienen con las corporaciones de seguridad y la Policía Federal. Asimismo, reconoció que en algunas regiones del estado, principalmente en el llamado Triángulo Rojo, la inseguridad persiste y los ayuntamientos piden la presencia de más militares en sus demarcaciones para inhibir delitos que van desde el robo de combustible hasta el robo a casa habitación, a transporte de carga, a transeúnte y el saqueo a trenes. Ante lo cual resaltó, se analizarán y se realizarán las acciones correspondientes según el caso de cada uno de los municipios solicitantes. Y ya para ir cerrando con nuestra información y con este segundo bloque o esta segunda cápsula de información, autoridades dan a conocer actividades del mes patrio. El gobernador Tony Gal y el comandante de la 25 Zona Militar Raúl Gámez y el alcalde Luis Bank presentaron las actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en el mes patrio y que los poblanos podrán disfrutar totalmente gratis. Resaltando que el 15 de septiembre el programa de actividades artísticas tendrá una oferta para diversos públicos con grandes figuras de la música mexicana como Juan Solo, Lucero y la banda MS, entre otros, así como la participación del ballet folclórico de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, el equipo representativo cultural Sensoncle de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, el mariachi tradicional de Puebla, Samuel Castelli y el músico Claudio Vega, llevándose a cabo a las 23 horas la recreación del grito de independencia, mientras que el programa cívico-cultural culmina con el tradicional desfile conmemorativo al 208 aniversario de independencia, que por primera ocasión iniciará a las 9 horas en el que participarán 14.500 escolares, más de 1.500 docentes, diversos contingentes militares y civiles, además de 38 carros alegóricos representativos que evocarán a Puebla y su legado con las temáticas Puebla de Valores, donde hay un poblano hay compromiso. Así es que bueno, pues váyase preparando para estos festejos patrios, que bueno, pues aquí ya le vamos dando a conocer y que más adelante le estaremos pues dando de manera más concreta los horarios en cuanto a las diversas actividades que ya se han estado planeando con anticipación para que bueno, durante esos días, todos los poblanos puedan disfrutar de estos grandes eventos artísticos. Así es que bueno, pues por nuestra parte y por el momento esto ha sido todo en esta ocasión dentro de este espacio de Noticias Salía y por supuesto agradecemos a aquellos quienes pues bueno, también forman parte de este espacio y estamos hablando de aquellos negocios, aquellos establecimientos que también pues de alguna manera se han venido sumando a lo que es este proyecto de Noticias Salía durante pues no recientemente sino ya desde hace varios años en los que bueno, pues como ustedes sabrán, estábamos dándoles a conocer la información a través de Metrópolis y Televisión dentro del sistema de cable local. Sin embargo, pues ahora les recuerdo, estamos directamente dentro de lo que son redes sociales, principalmente en Facebook y en YouTube, en donde usted nos encuentra como Garco Producciones. Así es que acompáñenos cada tercer día con la información que aquí le vamos a ir preparando respecto a las diferentes acciones y acciones que se vayan realizando. Actividades con el paso de las horas en diferentes municipios, principalmente en la región Tlaxcala-Texmelucan y por supuesto dentro de lo que es el octavo distrito con cabeza en Huejotzingo, dentro de lo que es el Estado de Puebla. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.